En Abu Dhabi Pa' que la, pa' que la pases bien Sabes que tienes que estar conmigo, my girl Por eso aunque tú estás con él Tu cuerpo pide pa' mi mujer, yeah Ah, cuando me piensas Empezas a sudar, no lo puedo aguantar Otra vez te quiero dar En Abu Dhabi En Abu Dhabi En Abu Dhabi Yo sé que tú Piensas en mí cuando estás con él Mami, yo no te entiendo ¿Qué tal si escapamos? Y juntos nos vamos A vivir en un palacio En Abu Dhabi Oh my God, little bitch Multi-young genius Kill la Bethesda Multi-language O talk money to me, man Kill your necks I see it Dead 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 Gracias.